Sé que estoy loco, me estoy por ir a temir el pelo de rosa Me estoy por ir a hacer un piercing y me estoy por ir a tatuar todo en un día Ustedes saben que después del video de Yaba Cabrera ya los youtubers no me sorprenden para nada El otro día me acordé de Leo Venegas, que es considerado el rey del clickbait Yo a este chabón lo conozco hace rato, me acuerdo que cuando subió el video de que se tenía el pelo de rosa Le había comentado ¡Wow, qué loco! Les voy a mostrar un pequeño resumen del contenido de Leo Venegas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hay una persona, boludo ¡Hasta la próxima! ¿Quién son ustedes? ¿No me conocen ustedes? ¿Quién han��ado aquí? ¿Por qué se hace eso? ¿Qué es? ¿Dale dijo por qué estás haciendo? ¿Por qué vas entrarar? Xe, por eso está enseñando a pegar una carna ¿Estás haciendo cualquier carna, boludo? ¿ńes un payas? Y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vengan, vengan, vengan No Agarramos Se agarramos Eso sabes como se llama? Eso se llama publicidad Engañosa No paso la prueba Pero bueno vamos a manejar igual Hola Vangado donde vas? Te llené por acá? Donde te querías estar llenada? Ah claro Si nada Si nada No Hacemos chatras Hacemos chatras No Me levantaste todo el guardabarro No, acá mirá como me lo metiste para adentro No Después de mostrarle este resumen de su contenido Leo Venegas antes subía videos que eran sobre enfermedades El tema con eso es que por ejemplo ponía Mi bebé nació muy enfermo y no tiene cura Y tenía una imagen que era horrible Leo también es conocido por hacer bromas Bromas pesadas En las que más que pesadas son como medias morbosas Porque hace llorar a un pibe Se hace pasar por muerto Voy a pegar un par de grititos antes de tirarme boca abajo Para que me vean ahogándome Y vamos a ver que sucede Leo que paso? Leo Leo Quiero hacerme una broma Si superamos los 30 mil likes Voy a hacer otra broma Comenten ustedes que les gustaría que sea Y con el decidimos hacerle una broma Al otro pequeño engendro del demonio Paso a dormir acá boludo Paso a dormir acá en la bañera ¿Listo? ¿Qué están diciendo? Pero tenemos que dormir acá boludo Y bueno boludo es un caguito No, 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 el olor No, imagínate Leo Vas a quedar ahí Y se van a dormir ahí tranquilo No quiero que me rompa Espero que todo el siguiente semana ¿Me escucharon? Están rompiendo la bola O no tengo el piso limpio Te juro que ahí si me van a ver enojado Y hoy que está llorando Y no me gusta que esté llorando Porque me rompe y me culma la paciencia loco ¿Está llorando en serio? ¿Qué tal amigos? Soy Leo Venegas Y hoy estamos en otro video Ay, me duele la panza La flecha significa que siempre voy recto en mis decisiones Y nunca me arrepiento de las cosas que hago Y la primera pregunta dice ¿Vos crees que yo alguna vez me chamullé una fan? ¿Que no? ¿Por qué lo decís? ¿Tengo pinta de ser tan... ¿Segura que es la respuesta? ¡Ostras! ¡Es incorrecta! O sea, ¿para qué quiero el... 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 El tele si solamente sirve para hacer piso, ¿no? ¿Qué harías si una fan te chapa en la calle? ¿Se la seguís o la sacás? Depende Si no hay mucha gente alrededor ¡Es linda! No sé ¿Qué tiene de malo, no? ¿Qué tiene de malo, no? ¿Qué tiene de malo, no? Del 1 al 5 ¿Qué tan pervertido eres? 5 ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, mirá lo que es mi carito suyo ¿En qué te fijás primero en una mujer? A virgen O sea, ¿tu novio que esté con otro chico o con una chica? Con una chica ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo estar con un chico? ¿Por qué? Y sería medio feo ¿Por qué? Porque cae con un chico Yo Una lección Eso es falso Ya Bueno, en conclusión ¿Vieron la chica que aparece en los videos de Leo? La que Leo hace como que es la hermana buena Este individuo publicó pruebas en las que Leo Venegas hablaba con chicas menores de 16 años Incitándolas a salir Acosándolas con mensajes Y hasta pidiéndoles fotos desnudas ¿Por qué? Nunca me arrepiento de las cosas que hago ¿Alguna vez me chamullé una fan? Incorrecto ¿Qué tiene de malo? No, píntate Bueno, te mando muchos besos Y gracias por el apoyo ¿En qué te fijás primero en una mujer? A Virgen